Hoy en día presentamos la ley de la tribuna igualitaria, todos solos, nos dijeron que eran los locos y provocadores, y hoy día son 30.000 los locos y provocadores, 30.000, hace 6 años, presentamos la ley, y yo quiero decirles que hoy día vamos por más, yo creo en la adopción, el derecho a los vayas en familia, y yo espero que puedan ver más, volvemos por la familia en el fondo de nuestra forma, un beso y veniremos a nuestros coines, aquí en la próxima semana, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso.